Somos cinco los seleccionados para implementarnos esta misión. Gracias Cinepolis por esta experiencia. Estoy en el estudio Warner Bros. y vine a hacer algo muy genial. Karen, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Me también. Sí, es bueno. ¿Cómo se ha convertido una mujer en una hora? Vamos a hacer esto juntos. Puedes mover tu cabello. Puedes mover tu cabello un poco. Puedo sentir la fuerza. Aquí está aquí. 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 Y luego, adelante. Y adelante. Y adelante. Y adelante. Y adelante. Normalmente en una serie de filmes, hay muchas maneras. Tienes un brazo de la izquierda. Tienes un brazo a través de esta tienda. Y adelante. Tienes un brazo a través de esta tienda. Y adelante. 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 ¡Gracias!